Casualmente está con nosotros la psicóloga de la sección nacional de salud mental del Ministerio de Salud, la licenciada Guadalupe Quiroz de Loza, porque precisamente vamos a hablar del tema de salud mental. Hay una campaña que está llevando a cabo el Ministerio de Salud que se llama Campaña de Salud Mental. Licenciada Guadalupe, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, claro, estamos desarrollando en este momento una campaña que tiene como objetivo la reducción del estigma en salud mental. Esta campaña tiene como objetivo concientizar a la población con respecto a las condiciones de salud mental y que se pueda hablar abiertamente sobre salud mental. Las personas que van al psicólogo, que van al psiquiatra, etc. Y de también concientizar sobre el impacto del estigma en lo que serían las conductas de discriminación, en el aislamiento social y de cómo afecta en la integración de las personas que tienen una afectación o un trastorno mental en la sociedad. Para ello, se han colocado diferentes anuncios en conjunto con lo que es la compañía del Metrobús, en el Metrobús, que son estos ciertos anuncios que tienen como objetivo, pues más que nada, la sensibilización y concientización de que hoy puede ser un amigo o una persona cercana, pero mañana quizás podríamos ser nosotros quienes estemos pasando por una situación de salud mental. Le quería preguntar, licenciada, ¿los problemas de salud mental son genéticos? Bueno, es importante mantener un enfoque de que los seres humanos somos biopsicosociales, ¿no? Tenemos una parte biológica que conlleva la parte genética, una parte psicológica del pensamiento, el juicio, las tomas de decisiones y una parte social que es que el ser humano necesita relacionarse. Hay trastornos mentales que sí mantienen una relación con respecto a la parte genética o hereditaria, sin embargo, es muy importante tomar en cuenta de que el entorno ambiental o el entorno con el cual nosotros interactuamos influye de manera directa en si se desarrolla sí o no una condición o un trastorno mental. Por eso es que desde el enfoque de salud nosotros tratamos de promover lo que son los estilos de vida saludable, las medidas de autocuidados y demás, pues para que se produzca lo que es una relación entre estos tres enfoques biológicos, que es la parte hereditaria, física y demás, psicológicos, que son todas esas características, toda la parte cognitiva y social, la manera en cómo el ser humano se relaciona con su entorno. Así que sí, sí mantienen un enfoque, pero siempre es importante mantener estos tres aspectos cruciales en el ser humano, pues para así poder abordar tanto prevenir como atender, rehabilitar a una persona con un trastorno mental. Yo me pregunto a veces cuando sé de gente que, gente bien, que yo he visto normal y de repente ha llegado a un límite de su vida en que tiene una afectación mental, pero severa, o sea, ¿cómo llega una persona hasta allá? Y pues desde el enfoque de la evaluación en salud mental, pues se toman en consideración estos tres aspectos. Es muy importante considerar la capacidad de resiliencia que tiene la persona, o sea, de poder afrontar las situaciones de estrés que se presentan en su día a día. También lo que sería, por ejemplo, en el caso del estigma, muchas veces por el tema de los mitos y todo lo que se transmite de generación en generación. ¿Quién va al psicólogo está loco? ¿Quién va al psiquiatra está loco? O sea, si hablas de salud mental, estás loco y se sigue manejando con un tema de tabú y esto dificulta que muchas veces las personas soliciten ayuda, así sea a otros profesionales o a otras personas cercanas y entonces llega un momento en el que al acumularse quizás de tantas situaciones y demás, pues se detona un tema de salud mental, una afectación. A mí lo que me llama la atención, licenciada Guadalupe Quirós es que todavía en la tercera década del siglo XXI esos estigmas existen. Y le digo por qué me llama la atención, porque que en el pasado, cuando no se podía acceder a tanta información ese y otros estigmas existieran bueno, se puede entender por ignorancia, por desconocimiento pero que hoy en el 2023 cuando tú accedes a tal cantidad de información que tú entiendes por qué ocurre esto, aquello o lo otro que todavía haya gente que le tenga estigma porque una persona a mí me dice, un amigo mío me dice que haga un psiquiatra o un psicólogo y yo le digo, si quieres te acompaño por eso es porque si si lo va a ayudar ¿por qué lo voy a estigmatizar? ¿y por qué le voy a decir que está loco? no, no, si es que tanto el profesional de la psiquiatría el médico psiquiatra como el profesional de la psicología son personas que han estudiado para atender cada uno en su área obviamente algún problema que tiene el ser humano en conducta, de comportamiento, de enfermedad por lo que fuerza o sea, ¿por qué yo voy a estigmatizar a esa persona? y menos con esa con esa palabra de loco aunque Flor a veces tiende a, ¿no? pero él me dice loca todos los días licenciada eso es justo eso es un ataque a una persona que a lo mejor yo pudiera tener algún problema y él me está grabando el problema porque todos los días y a la gente que se encuentra en la calle dice que yo estoy loca sí, mire que abordando un poquito el tema del licenciado Edwin pues si bien es cierto si nos vamos a la historia de lo que es el estudio de la salud mental desde la parte de la ciencia pues tenemos una historia bastante difícil porque en la edad media se atribuía hasta las posesiones demoníacas a las personas que tenían un trastorno mental o que presentaban algún tipo de discapacidad entonces imagínese desde dónde viene toda esta historia y si bien es cierto el estigma afecta mucho más que un trastorno mental porque es algo crónico que va de generación en generación y que dificulta que las personas puedan solicitar ayuda entonces acá en el caso de la licenciada Flor es muy importante y es el mensaje principal de que todos somos igualmente diferentes todos tenemos los mismos derechos todos somos seres humanos todos necesitamos convivir en total armonía y el impacto de nuestras palabras hacia otras personas es un impacto que puede ser psicológico emocional y que puede agravar una condición de salud es decir estás loco no sirves eres un bipolar eres un esquizofrénico no te haces ese es el nuevo insulto eres bipolar ese es el nuevo insulto y realmente lo principal para combatir el estigma es conocer y educarnos con respecto a lo que es la importancia de la salud mental lo que es un diagnóstico de salud mental lo que es un trastorno mental cuando nosotros y como quien dice no el ser humano aprende por cabeza propia no por cabeza de otro cuando nos toca a nosotros vivir una situación así realmente logramos proyectarnos o identificarnos con estas situaciones y valorar muchísimo más lo que es la salud desde un enfoque integral y el por qué no debemos discriminar por qué no debemos estigmatizar y qué bonito que lo diga el licenciado Edwin si a mí me dice voy al psiquiatra ah vamos yo te acompaño te puedo apoyar en algo necesitas algo y enfocarnos en que se trata de una persona no estamos hablando del esquizofrénico del bipolar estamos hablando de un ser humano que tiene una condición y que eso no lo hace diferente realmente exactamente